¿Inviten a la gente? ¿Cómo dice la niña Coquita? Buenas noches a todos. Yo les voy a dar la remontación de las que son de Pone y Quita Bambi. De lo que es el baile de la niña Coquita. Sus cantos que yo lo tengo, ¿entendió? El canto de la niña Coquita. Porque se llama... ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Bueno, Dios mío! Agárrate a cocote, agárrate a cocote y vamos a rastrarlo. ¡Guajito sí, guajito no! ¡Guajito sí, guajito no! Agua de can que no tomo yo. ¡Limpia tu tonal! ¡Cuántas tonal de miel! ¡Límpiala bien, limpiala bien! Que esa tonal no es para ti, sino va a ser para mí. ¡Picándome para el test! ¡Picándome te daré! ¡Vamos a la barranca y vamos a cortarlo! ¡Alla lo daré! ¡Alla lo daré!